Buenos días. Vamos a continuar con las sesiones de la mañana para no perder mucho tiempo entre los descansos y no alargarnos demasiado y que podamos perfectamente pasar a la comida sin ningún percance. Nos toca ahora hablar en la sesión cuarta del protocolo como disciplina jurídica. En esta sesión vamos a intervenir don Rafael Fidal, el doctor Fernando García Mercadal y yo misma. Con lo cual, siguiendo un poco el orden de lo que hemos venido estableciendo en este congreso, yo hablaré la última para luego después dar paso, si nos queda tiempo, a un pequeño turno de preguntas. Por lo que ruego a los dos ponentes que sean breves en la medida de sus posibilidades. Tiene el don Rafael Vidal Gómez de Travesedo, es presidente de la Asociación de Técnicos de Protocolo y Relaciones Públicas Institucionales de Galicia y es el jefe de protocolo de Acoruña. Él nos va a hablar sobre los diferentes rangos del protocolo. Tiene la palabra don Rafael Vidal. Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a la profesora Dolores del Mar por invitarme a estar aquí. Cuando me habló del tema del Congreso y sobre todo cuando me incitó porque me habló del tema de la vinculación protocolo con derecho, dije inmediatamente que sí. Y digo que sí porque si creo que el protocolo es norma y forma, cuando hablamos de norma hablamos de derecho. El mundo del derecho está mucho más metido en nuestras vidas de lo que creemos. Se nos cuela por la vida misma, día a día, por todos los intereses de la vida misma y se nos cuela de alguna manera imperceptible. Estoy seguro que si yo pregunto en el auditorio si alguien ha hecho hoy o ayer o estos últimos días algún contrato, pues seguramente que las respuestas que recibo son que no, porque tenemos tendencia a asimilar contratos a formalidades. Quien hoy ha comprado un periódico ha hecho un contrato. Quien ha cogido un autobús ha hecho un contrato. Quien está utilizando un teléfono móvil está utilizando un contrato. Es decir, estamos constantemente bajo el amparo de esas normas jurídicas. Y de esa vinculación entre el protocolo y la norma es de lo que quisiera hablarles yo hoy. En el extenso concepto de protocolo podemos hablar de rangos de muy diversas maneras, en función del área a la que queramos referirnos. Seguramente que mi intervención roza más el campo de la paradoja que la de la realidad, pero la paradoja es una constante en nuestra vida diaria. Si hablamos de símbolos, tenemos necesariamente que hacer mención a su diferente rango legal. Me refiero a bandera, escudo e himno. Si hablamos de autoridades públicas, es también evidente que no todas tienen el mismo rango. Y con eso no me refiero a la simple o mera precedencia. El propio Real Decreto habla de diferentes rangos de ordenación, individual, departamental y colegiada. Si nos teñimos al concepto de rango como nivel o categoría, todos los actos públicos pueden ser clasificados según su rango y no solo en los actos de carácter general y actos de carácter especial. De diferentes rangos son también las disposiciones que regulan aspectos relacionados con el protocolo. Y con eso comienzo, con el rango de los símbolos. Es bien sabida la importancia de los símbolos. Con los símbolos se pelea, se lucha, se mata, se discute y tienen su constante protección jurídica. Es posible que vivamos en uno de los países más atípicos del mundo o también es posible que sigamos pendientes de qué modelo de Estado queremos dotarnos. Normalmente los tres símbolos básicos que identifican a un país o a una comunidad son bandera, escudo e himno. Y los tres símbolos, bandera, escudo e himno, tienen normativa jurídica diversa. En efecto, la Constitución regula la bandera, artículo 4º. Por lo que podemos decir que, de alguna manera, nuestra bandera goza del reconocimiento o rango constitucional. El nuevo escudo de España se aprueba por una ley. Ya no está en la Constitución, está en una ley. La ley 33 barro 81, que no venimos a hablar de normas aquí. Pero es la que regula el escudo. Entonces, del escudo podemos decir que tiene rango legal. Por lo que respecta al himno, con respecto a la ley de patrimonio del Estado y la ley de la propiedad intelectual, se acordó por el Estado su adquisición a sus legítimos titulares, comprando los derechos de reproducción, distribución, comunicación. Tanto para la marcha real española como para la denominada llamada de infantes. Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que éramos el único país del mundo que teníamos un himno nacional de propiedad privada. Dejando aparte la peculiaridad de no tener letra, ya podemos decir que teníamos nuestro himno y que se aprueba por un real decreto. Vemos así como un tercer símbolo tiene un rango reglamentario. Tres símbolos, tres rangos. Constitucional, legal y reglamentario. Y eso nos obliga a preguntarnos si todos los símbolos son iguales o unos son más símbolos que otros. ¿Acaso no sería una mala solución que pudiésemos dotarnos de una ley en la que estuviesen regulados todos los símbolos, como hay otros países que lo han hecho, por ejemplo, México, el otro día? Comunidades autónomas han aprobado en una sola norma los tres símbolos básicos, por ejemplo, la ley 5 del año 84 de Galicia, la ley foral 24 del 2003 de Andalucía o la ley 2 del año 83 de la Comunidad de Madrid. Incluso hay ayuntamientos y diputaciones en el ámbito de la administración local que regulan sus respectivos reglamentos de protocolo en un solo reglamento los símbolos que tengan. Es evidente que estamos ante un problema de voluntad política, no de técnica legislativa. Que el uso de la bandera de España cuando concurre con otras banderas se regule por una ley o que el escudo se regule por una ley y que 16 años más tarde el himno no pueda abordarse de la misma forma y darle el mismo rango normativo, quiere decir que el espíritu de la transición empieza a romperse y que ya no es posible acudir a una ley porque no era quizá práctico ponerse a discutir la normativa sobre el himno en el Congreso de los Diputados. Por lo demás, los símbolos también tienen protección penal y aquí también creo que podemos hablar de rangos. El Código Penal parece establecer una diferencia entre España y comunidades con sus símbolos y emblemas con respecto a otros que no son España o comunidades autónomas. El controvertido artículo del Código Penal, el 543, dice textualmente Las ofensas o ultrajes de palabra por escrito o de hechos a España o a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Parece pues que los símbolos de otras instituciones y con ello quiero referirme por ejemplo a banderas de ayuntamientos o escudos de ayuntamiento, parece que esta protección penal no les alcanza. E incluso algún autor sostiene que de los tres símbolos bandera, escudo e himno solo estarían protegidos penalmente como delito la bandera y el escudo pero no el himno. Para eso he consultado un comentario del Código Penal que dirigió Gonzalo Quintero. Y con esto acabo con la, digamos, rango de los símbolos para pasar a hablar del rango de la normativa en las precedencias. La normativa está recogida en el Real Decreto 20 de 29. No es ahora el momento de hablar de si el decreto es bueno, es malo, fue oportuno o no fue oportuno, si está viejo, si está obsoleto, si está decaído. Porque yo creo que efectivamente 30 años no transcurren en balde ni para las personas ni para las normas. Pero sí que sigue siendo, evidentemente, una norma de utilidad. Quizá un cálculo por lo bajo, podemos hablar de, no sé, quizá unas 18 o 20.000 entidades que organizan actos públicos. Si demos en cuenta que solo ayuntamientos hay 8.500 más fundaciones o patronatos que dependan de ellos, si contamos comunidades autónomas, si contamos organismos autónomos, si contamos actos judiciales, actos militares, actos académicos, actos deportivos, vemos una ingente cantidad de miles de entidades que pueden organizar actos. Y yo, la verdad, no conozco ningún acto que se haya suspendido por insuficiencia de la norma, o que se haya suspendido o no se haya podido celebrar porque la norma estaba desfasada. Dicho esto, quiero hablar del rango. El Real Decreto 2099 nace, es consecuencia o exigencia, de una sentencia de un tribunal constitucional. El rifirrafe, que podríamos denominar, entre comillas, se empieza por un decreto de la Generalitat que el Estado impugna. El Tribunal Constitucional, les resumo muy brevemente, el Tribunal Constitucional dice que corresponde al Estado regular la precedencia cuando concurren autoridades estatales y autonómicas, con lo cual está obligando al Estado a que tenga su propia normativa. El Estado, si asume la competencia, si es competente, tiene que tener normativa, y esa normativa es el Real Decreto 2099, que, una vez aprobado, es impugnado en dos conflictos de competencias en el Tribunal Constitucional, tanto por la Generalitat como por el Gobierno vasco. No importan los otros fundamentos, pero sí que me importa destacar que hacen alusión en los fundamentos a la insuficiencia de norma. Dicen que es una norma, insuficientemente rango, el poco rango de un reglamento que debería ser regulado por ley. Ese es el argumento, insuficiencia de norma. Es verdad que la Constitución reconoce que el Estado tiene la potestad reglamentaria y es verdad que sobre esa materia no había reserva legal, es decir, no había obligación ninguna, no había obligación alguna de regularlo por una ley, con lo cual se hizo por un reglamento. Otras victorias consiguieron las comunidades autónomas cuando a través de una sentencia en el Supremo consiguen la variación de algunos puestos, pero son siempre menores. Es verdad que si el Tribunal Constitucional reconoce que esta materia tiene de alguna manera, y lo pone entre comillas, sustancia constitucional, es posible que tengamos que darle a la razón y pensar que la materia debería ser regulada por una ley. Creo que hoy en día, solamente basta leer los periódicos para entender que sería inviable ponerse a discutir en el Congreso una ley sobre precedencias. Seguramente que no habría resultado. Yo creo que el problema de técnica legislativa no lo tiene. Simplemente tiene la dificultad de política del momento, que no sabemos bien qué tipo de Estado, qué tipo de organización queremos. Ya sé que para este tema se han propuesto algunas soluciones. Una es dejarlo como está, otra es hacer las modificaciones imprescindibles para actualizar el decreto, y la otra, que yo he sugerido en algunas comparecencias, pero no he tenido respuestas, nadie me ha dicho una cosa u otra, y quiero pensar que podría ser que si estamos en un Estado tan peculiar que tenemos impuestos distintos, sanidad distinta, educación distinta, prestaciones distintas, idiomas distintos y algunas normas civiles distintas, bien podríamos tener normativas protocolarias ajustadas a cada comunidad. Yo creo que no había ningún problema. Pues en una comunidad, si en temas más importantes o importantes hay diferencias, bien podríamos llegar a acuerdos o intentos cordiales con cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma con el Estado tener una regulación diferente. Y con eso acabo con el tema del rango de la norma, para pasar a hablar de otro tema que a mí también sí que me preocupa, el rango de las autoridades. El Real Decreto establece, como he dicho, tres rangos de ordenación, individual, departamental y colegiado. Si hacemos caso al preámbulo de la norma que habla del adquirimiento de un nuevo Estado social y habla de la mayor valencia de cargos electivos sobre los de designación, eso no parece tener fiel reflejo en el texto articulado de los artículos 10 y 12. Deberían haber tenido en cuenta, creo yo, qué autoridades o qué cargos figuran en la Constitución, en nuestra Carta Magna, porque son autoridades de primer nivel, autoridades que tienen necesariamente que existir en tanto la Constitución no se modifique, contra otros cargos que, evidentemente, pueden nacer, crecer, desaparecer. Está recogido o no en un estatuto de autonomía, o no está recogido sin ningún estatuto de autonomía, simplemente en una norma en función de la capacidad de autogobierno de las instituciones. Por ejemplo, evidentemente, en nuestra Constitución aparece el rey y la reina, el consorte de la reina, el príncipe de Asturias, regentes, aparecen otras autoridades de carácter, digamos, nacional-estatal, vicepresidentes del Gobierno, ministros, presidentes del Gobierno, defensor del pueblo, presidente del Consejo de Estado, presidentes del Congreso, Senado, miembros de las respectivas mesas, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, sus miembros, sus vocales. A nivel autonómico, hay unas autoridades como los presidentes del Consejo de Gobierno, los presidentes de las asambleas legislativas, delegados del Gobierno, y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros. Y, descendiendo de nivel, en la Constitución están recogidos como figuras que tienen que existir alcaldes y presidentes de diputación. Disto esto, quiero significar que ese rango, ese rango constitucional, no tiene fiel reflejo en el texto articulado. No es que la diputación me pague puntualmente una nómina, es que mi presidente de diputación está mal situado. O yo entiendo que está situado en un nivel muy bajo al que podría corresponderle en atención a que es una autoridad reconocida en la Constitución. Hay que hablar también del rango de los actos. Podemos hablar no solo de los actos a los que se refiere el Real Decreto en actos de carácter general y actos de carácter especial. Me parece que, con un sentido práctico, habría que hablar también del rango de dos tipos de actos. Los que son obligatorios y los que son meramente voluntarios. Igual que hablamos en derecho de un contrato en una institución de elementos esenciales y elementos occidentales. Tenemos que hablar de actos que son esenciales, obligatorios y actos que son voluntarios. Ya sé la contestación que voy a tener, pero yo pregunto si alguien ha visto en el BOE una norma que obliga a presentar un libro. ¿Alguien ha visto en algún BOE, en algún diario de comunidades, un boletín de la provincia, una norma que obliga a abrir una carretera y inaugurar una piscina, un pantano, un campo de fútbol o cualquier otro acto similar que nos podamos ocurrir? No. Por lo tanto, hay que empezar a distinguir también los actos que son estrictamente obligatorios, donde el papel del responsable del protocolo viene muy mediatizado. Me refiero, por ejemplo, cuando constituimos una corporación, el 90% de las normas que regula ese acto viene dado por ley. Mi capacidad de decisión es nula. Me tengo que ceñir a lo que disponga la ley electoral general y la normativa básica de la administración local. Yo puedo decir aspectos accidentales. Si hay flores, si hay vino, si hay copas, si hay maceros, si hay maceros, si las medallas van en una bandeja, si la mesa es con terciopelo, sin terciopelo, pero siguen siendo elementos puramente accidentales. Y distingo los actos que son estrictamente obligatorios de aquellos otros que son voluntarios. Quiero también hablar de los rangos de los cargos. De la misma manera que podemos hablar de honores inherentes a ciertos cargos, por ejemplo, un alcalde, mientras lo sea, puede usar un bastón, tiene derecho a un tratamiento, tiene derecho a una precedencia, puede usar un distintivo, un vehículo, puede hacer uso de unas prerrogativas. Hay también algunos que podríamos llamar honores inherentes a los cargos. Con eso me refiero a lo que en varias ocasiones aparece en el decreto como con la palabra asimilados. Hay cargos que no aparecen estrictamente recogidos en el texto articulado ni el 10 ni el 12. Un ejemplo que no sé si está vigente, pero que vale. Si uno intenta situar en un acto al director del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidenta del Gobierno, por más que pase el dedo índice por esa larguísima numeración de autoridades del 10 y el 12, no lo va a encontrar, porque no está. Pero sí está consultando el BOE su rango. Y si el rango es de su secretario o de secretario de Estado, o del rango que sea, entonces sí que podemos tener un criterio de colocación. Por lo tanto, de alguna manera, hay cargos que conllevan un rango. Como ejemplo, ya está modificado el Real Decreto 83 del año 12, que reestructuró la Presidenta del Gobierno, repito, ya modificado varias veces. En esa página y media del BOE encontré dos secretarios de Estado, tres subsecretarios, siete directores generales y dieciséis subdiretores generales. Eso es cargo y rango. Como anécdota, puedo referirles que llegué a encontrar, entre comillas, escondido a un ministro. El que fue Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con la reglamentación anterior, ya modificada, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear tenía los emolumentos, retribuciones y honores que le correspondían a un ministro. Con lo cual, entendimos que su cargo era asimilar a un ministro y lo colocamos a continuación del ministro. Como yo tuve duda, levé la consulta por escrito a la Jefatura del Protocolo del Estado y me dijeron, pues sí, pues si lo pone el Real Decreto y está vigente, ¿qué le vamos a hacer? Eso es el concepto de los asimilados. Evidentemente, en los textos del 10 y 12, las referencias son constantes al rango cuando hablan de según su orden. De alguna manera, orden es rango. Rango hablan de los vicepresidentes, de los ministros, de los consejeros de comunidades autónomas, de los miembros de la mesa del Congreso y, evidentemente, también hay que hablar de rango cuando hablamos de una infinidad de cargos militares, hoy muy reducidos, pero que había cuando hablaba de capitales generales, según su orden, que normalmente era orden o su defecto de igualdad de cargo y rango prevalecía a la antigüedad. Pero eso era también un concepto de rango. Los diplomáticos también tienen su rango. Los embajadores son todos iguales, como representantes de otro Estado extranjero, de otro Estado, otra potencia, pero se ordenan por la antigüedad en la presentación de cartas credenciales. Pero, sin embargo, el apartado que inumera al final representantes consulares extranjeros, al menos en la ordenación de las comunidades autónomas, es muy importante ahí saber que no todos tienen el mismo rango, que hay cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes. Y, a su vez, entre ellos puede ser de carrera o honorarios. O sea que tenemos otra referencia implícita a los cargos. Y termino mi intervención señalando un tema, bueno, va a perder una actualidad, pero es el tema de los tratamientos. En esta España tan peculiar que tenemos, para saber el tratamiento de algunas autoridades, hay también normas de todo tipo y rango. En la Constitución hay un tratamiento, como se habla de su majestad el rey. En leyes orgánicas hay tratamientos, por el Consejo General de Poder Judicial, en leyes, ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en reglamentos, es decir, forma esa parte de la diversidad de rangos y la constante vinculación con el mundo del derecho. Y con esto termino, porque mi intervención era meramente teórica, no he traído presentaciones, porque proyectar textos no tiene mucho sentido, y con gusto me someteré a las preguntas que después tengan la amabilidad de formularlas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!